El Señor de los Anillos 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 Querían llegar a los 2500 y ya está Eso ya está hecho El Señor de los Anillos La guía nada más empezar Porque no sé por dónde se empieza ¿Por aquí en medio? Ahora sí Yo estoy en medio Ok Oh coño tío Ya empezamos así Con trampas Con trampas random ¿Ese emoticono es de la B tío? What the fuck? No 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 ¿Otra vez? La misma música ¡Ah no, esta otra! Creo que esta es otra de Señor de los Anillos Que también hemos escuchado en algún nivel de autor Aunque no recuerdo en cuál Quizás en Ray of Chaos Puede ser que ahí Quizás en Ray of Chaos Marca lo peor Si eso La polla Tengo que dejar el artefacto ahí Tengo que dejarlo ahí Joder, si hay que camaras de mierda en este nivel Joder, si hay que camaras de mierda en este nivel Joder, si hay que camaras de mierda Joder, si hay que camaras de mierda en este nivel Joder, si hay que camaras de mierda en este nivel Mierda Mierda PUes, espérate, hay otro camino Pero Es que no te da un lío de la palanca Bueno, la palanca está aquí, vale En la estrella ya no Vale Bueno, aquí no creo que sea No, 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 espérate, espérate Tengo que mirarlo en la guía No, tío Vale, solamente hay una estrella, ¿no? Una estrella correcta A ver cuál es No me da la puta gana de De perder tiempo Estúpidamente aquí Vale, es esta de aquí Las demás son trampas, imagino Así que Eso Cogemos este y fuera Me quiere trolear el autor, ¿no? No me da la puta gana Gracias No me sale de los huevos que me troleáis así Sobre todo que ha habido guía, tío Joder, qué asco esto Bueno, guía de texto también hubiera servido, imagino Pero, Dios Eso no se hace, tío Un tramo tan troll Dios mío, mío Está siendo un poquito troll este nivel en ciertas cosas, ¿eh? Pero bueno Es verdad que difícil no está siendo Es verdad que difícil no está siendo Hay mierda, pensé que se habría abierto la de abajo Fue esta Para ser Vivi este nivel es un poquito troll Menos mal, al final es simple Pero debería de verse el puente con los prismáticos o venganas Eso es trolleo también Vale, a ver si se habría de estar cojero el Contembraeus Ese era el verdadero, el otro era falso Otro trolleo más Que el Contembraeus ese haya sido falso No, tiene trollez Este nivel tiene trollez por doquier Joder Pero este nivel es el espectáculo de los trolleos ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 También vamos a tener un laberinto en este nivel ¿O es un amago? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! Esta es la última, seguramente. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Y por el otro lado que hay! ¡Ah, mira! Que local de embrague se iba ahí, ¿verdad? Es por aquí Dicen que en el final de este nivel hay un terremoto que lo hace un poco más complicado ¡Suscríbete! No creo que pueda coger esto ahora, a ver... ¿O sí? Sí puede, sí ¡Suscríbete! Mejor me quito los cascos ahora, porque todo el terremoto es un poco molesto ¡Suscríbete! 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 Dios malo, es un salto de Super Robeswin este No lo tengo claro Si Vamos Venga A lo mejor ya está acabando y todo Vamos Vale, por suerte era poco tiempo con el temblor Pues ya está Final Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Con esto estamos al día de los niveles autor creados por Vivi Y este es el 2501 Muy, muy, muy bien Adiós Gracias por ver el video